Finalmente salieron al mercado las suspensiones electrónicas de RockShox, conocidas como Flight Attendant. Según pruebas del propio RockShox, con este sistema se consigue una mejora de hasta 1,8% en una copa del mundo de 90 minutos respecto a un sistema manual. Esto implicaría 96 segundos de ventaja para Nino Shorter y compañía. Ahora bien, ¿qué ventajas tiene? Básicamente el sistema piensa por ti. Tiene la capacidad de analizar los datos que todo el ecosistema Axis recaba sobre ti y sobre el terreno, como el nivel de esfuerzo, el estado físico del biker, las irregularidades del terreno, etc. Y con eso consigue gestionar el cambio de posición bloqueado, pedal o completamente abierto de las suspensiones. Además de tener la capacidad de crear puntos intermedios y su inteligencia artificial así lo cree necesario. En palabras del propio Lucas Schwarzbauer del Canyon Collective, con Flight Attendant solo tienes que hacer clic en los pedales y todo lo demás se hace por ti. Siempre está en la posición correcta en el momento adecuado. ¿Qué te parece esta idea para corredores aficionados como tú o como yo? ¿Estás dispuesto a invertir en este nuevo concepto?